Afaenogaster ibérica, como Afaenogaster senilis, es una de las especies más interesantes que podemos estudiar en nuestro territorio. Su distribución se limita prácticamente al territorio de la península ibérica. Aunque contamos con una decena de especies de este género, las más comunes o las más fáciles de ver para nosotros seguramente sean Afaenogaster senilis, Afaenogaster ibérica y Afaenogaster silbosa. Paco Alarcón las describe de forma muy ilustrativo en su blog, cuyo link dejo en la descripción del vídeo. Afaenogaster senilis Afaenogaster ibérica pueden ser realmente difíciles de diferenciar a simple vista. Se distinguen especialmente en las espinas propodeales. Además, estas dos, Ibérica y Senilis, no realizan vuelo nucial como tal y su fundación es dependiente. La producción de princesas en las colonias de estas Afaenogaster es mucho menor que en las de otras especies que sí realizan el vuelo nucial, quizá debido a que se exponen a muchos menos peligros y la tasa de éxito en la fundación de la colonia es considerablemente mayor. Las alas de las princesas de estas Afaenogaster están bastante atrofiadas y no les permiten volar. Son los machos los que vuelan hasta la entrada de otros hormigueros, donde se parean con las princesas y estas, ya fecundadas, se marchan a otro nido con un grupo de obreras de la colonia madre que le ayudará a iniciar su propia colonia. Es por esto por lo que decimos que la fundación es dependiente, porque las reinas no inician la colonia por sí mismas, sino a partir de un grupo de obreras que se extinden de la colonia junto a ella. En libertad hacen sus nidos en tierra y bajo piedras. En cautividad funcionan muy bien los nidos de Aiton o de yeso, tratando de dejarles siempre una amplia zona de forrajeo. La humedad que necesitan es muy baja, en torno al 10%, lo que no quiere decir que no puedan vivir cómodamente con niveles más altos. Sin embargo, si vamos a hacerles un hormiguero casero, es útil construirles uno con algún sistema de humedad aislado para que cuenten con zonas de distinto grado de humedad y se acomoden según el momento, o como en este caso, uno sin sistema de humedad ninguno, aunque no debe faltar nunca la fuente de agua externa. Lo bueno de materiales como este es que son muy absorbentes y es posible humedecer directamente el Aiton si en algún momento, como en los más duros del verano, lo vemos conveniente. Los insectos y pequeños animalillos tienen gran peso en su dieta, pero estas aphanogaster no hacen asco a nada, incluso llegan a alimentarse de algunas semillas. Son considerablemente valientes en comparación con otras especies de la zona. Hace poco veíamos imágenes de una obrera merendándose algo que bien podría ser una cría de rata. Ahí podemos ver a la reina caminando a otra galería. Normalmente se sitúa en la cámara central o en esta otra, dependiendo de la temperatura principalmente, pero también de la humedad. Todas las obreras son muy parecidas entre sí. No apreciamos castas tan claramente como en otras especies. La reina es solo ligeramente más grande. A simple vista apreciamos la diferencia especialmente en el gaster. Esta colonia se alimenta sobre todo de moscas y grillos, de vez en cuando algún tenebrio. Es curioso notar que estas hormigas no tienen el estómago social que poseen otras especies. Utilizan granos de tierra o elementos sólidos para transportar líquidos al interior del hormiguero. También suelen introducir sus presas, de las que se alimentan ellas y alimentan a las larvas, que suelen colocar sobre la comida para que se sirvan por sí mismas. Se ha hablado mucho de que aphanogaster realice telitoquia, proceso del que hablamos en el vídeo sobre la colonia de Camponotus lateralis, pero me temo que es más el deseo de quienes mantienen estas colonias que lo que de hecho sucede. Sí parece más claro que las obreras pongan huevos, generalmente inviables, que servirán de alimento. O, en el caso de ser viables, son huevos que darán lugar solamente a individuos haploides, es decir, a machos. En libertad se ven colonias bastante grandes, probablemente de varios miles de individuos. En cautividad también es posible lograr esas colonias con un aporte alto y más o menos constante de proteínas, aunque inevitablemente el comportamiento de colonias en cautividad no responde exactamente al que tendrían allí. Como vemos, probablemente sea de las especies que mejor se adapta a hormigueros caseros sin que haya necesidad de tomar especiales precauciones. Tenemos constancia de que normalmente hacen al menos dos mudanzas al año, una en verano para buscar un lugar más fresco y superficial, además de mayor amplitud de galerías, y otra en invierno para ubicarse a más profundidad y buscar espacios más cerrados. Otras especies hibernan apenas con huevos, ni larvas ni pupas. Se ocupan de sacar adelante toda la prole para pasar así el descanso invernal. A Fainogaster, sin embargo, hiberna con larvas o ninfas, y no es difícil verlas en la superficie llegada a la primavera. Rara vez desechan algún alimento. Por lo general lo transportan donde más útil vaya a serles hasta que lo consumen casi por completo. Son normalmente carroñeras, pero no tienen problema en cazar si lo necesitan o si entran en disputa. Como cataglifis, a Fainogaster presentan ocasiones verdaderos asaltos a colonias de Mesor e incluso de Camponotus, dejando todo un cementerio en el lugar de la batalla. En los vuelos nupciales, tampoco es difícil ver forrejeadoras llevándose alguna reina caída. Dentro de la gran variedad de especies que tenemos en España, probablemente por encima de las 300. Esta es, tal como lo veo, una de las más interesantes a todos los niveles. No. 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 Sí. Gracias por ver el video